Muy buenas tardes, estamos aquí con Carlos Millán y estamos aquí con una pequeña entrevista, eres gerente de Mercadotecnia y Eventos de TVA Seca Bueno, díganos, ¿cómo fue el plan o esa idea de invitar a varias escuelas para hacer esa Expo 2017 de vocación? Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación, por el espacio, por la entrevista y pues bueno, esta Expo ya es la cuarta, es la cuarta edición de la Expo Vocación te comento que cuando arrancamos, pues bueno, nos decían, ¿sabes qué? Estás loco, ¿cómo vas a hacer una Expo sobre educación en Acapulco? Acapulco no es un centro académico, Acapulco es solamente el relajo y las discos y la playa y aún así nosotros nos aventamos porque dijimos, claro que es un centro académico claro que Acapulco es importante también en la educación e hicimos, perdón, la primera Expo Vocación ya esta es la cuarta edición y pues bueno, la gente ha respondido bastante bien, tanto el público como las escuelas, arrancamos con muy pocas escuelas y año con año vamos creciendo hoy son más de 30 universidades y escuelas porque también hay otros grados que nos acompañan aquí en la Expo Vocación vienen escuelas de afuera, como ya pudieron ver ustedes, además por supuesto de las escuelas locales de toda la oferta académica en el estado de Guerrero, no solamente en Acapulco sino en todo el estado y pues año con año va tomando mucha más fuerza esta Expo, la gente responde, el público responde recibimos en Facebook de Tebas Teca pues muchos mensajes de la gente preguntando horarios, preguntando conferencias porque además de que queremos ofrecerle a los chavos, a los jóvenes de prepa y de todos los grados de aquí de Guerrero la oferta académica de todo el país, además de eso les queremos ofrecer y más bien les ofrecemos conferencias como cómo elegir mi carrera, asertividad emocional, diferentes conferencias que a los chavos les ayudan, emprendedurismo por ejemplo, para pues ir decidiendo, es una de las decisiones más importantes siempre he dicho yo, de la vida, qué carrera elegir, entonces creo que de alguna manera también les ahorramos mucho porque me acuerdo yo cuando estudié la prepa decía, oye estaría padrísimo que este evento lo hubiéramos tenido cuando yo estudié la prepa, yo hice el gasto de ir a preguntar por ejemplo a la UNAM, ir a hacer el examen y que me dijeran que no me quedé pero aquí lo que queremos es justamente eso, que las escuelas vengan de fuera para que los chavos ya no tengan que hacer ese gasto, aquí decidan y ahora sí que hagan el gasto únicamente pues de la selección o la admisión, es la idea Bueno mi nombre es Karina y me da mucho gusto que nos acompañe en esta tarde y yo tengo una pregunta para usted y su equipo, qué es lo que los motiva a seguir haciendo esto de la expo vocación, cuál es la motivación de ustedes hasta este gran proyecto que ya como nos comenta es la cuarta vez que se está organizando Mira justamente los jóvenes, nos motivan los jóvenes que son los que siempre están como muy dinámicos en las redes sociales, te digo que recibimos muchos mensajes, muchos inbox y la verdad es que no podemos quedarles mal porque si ya lo hicimos una vez y les gustó, lo hicimos una segunda, una tercera y por supuesto que esta cuarta vez y son ellos la motivación que tenemos para decir hay que seguir haciendo este tipo de eventos en el que pues les traemos las universidades y la oferta académica para que no gasten tanto las familias esa es la motivación principal, además por supuesto los padres de familia que también se acercan a nosotros y nos dicen oye sabes qué, mi hijo quiere estudiar comunicación porque quiere estar con ustedes aquí en la televisión entonces el interés es mucho y sobre todo es únicamente los jóvenes y también pues las familias mexicanas, en este caso las familias guerrerenses a las que apoyamos en ese sentido en que no gasten tanto en ir a las diferentes escuelas o sobre todo también, por ejemplo, cuando no tienes los recursos o sí, los recursos sobre todo para ir a otra escuela y estudiar aquí juntamos a todas las universidades en este Salón Cholula del Centro de Convenciones y pues hacen un gasto menor, ¿no? es la idea, esa es la motivación principal y también estar cercanos con la gente somos un medio de comunicación, somos Teba Azteca Guerrero que siempre está cercano a la gente siempre está pues buscando diferentes actividades o dinámicas para que la gente se acerque al canal lo decimos nosotros muy puntualmente todos los días en el noticiero que Teba Azteca Guerrero es la casa de todos los guerrerenses que las puertas están abiertas y justamente ese tipo de eventos nos acercan más a la gente nos hacen pues más cercanos a la sociedad y saber de viva voz de la gente qué es lo que la gente necesita y eso ahí nos dimos cuenta que los jóvenes necesitaban un espacio como este como la ex vocación pues para poder tener al alcance de ellos toda la oferta académica esa es la motivación ya hoy es el segundo día de esta expo de vocación y entonces por lo que nos comenta ¿usted cree que se haga una quinta vez? sí, claro que sí vamos a hacer la expo de vocación en su quinta edición hoy es el último día como bien mencionas de actividades tuvimos dos días el día de ayer y el día de hoy estuvimos de 9 de la mañana a 5 de la tarde y por supuesto que el siguiente año estaremos por acá también haciendo una quinta edición de la expo de vocación y a lo mejor hasta este mismo año hacemos por ahí otra por ahí de agosto o septiembre sería bien está muy padre ¿no? para los que no pudieron asistir esta vez pues vuelvan a asistir este próximo ¿no? y pues ahora sí ya este mi nombre es Yadir Flores yo siento que bueno que esta expo vocacional es muy útil para todos los jóvenes ya que es como que la edad para que pensar en qué en su futuro y en qué carrera pueden ellos elegir o sobre todo este en qué se pueden desempeñar y es muy 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 buena que hayan este tipo de eventos ya que es muy enriquecedor para todos los jóvenes guerrerenses y pues siento que esto se debe de hacer año con año y es está muy bien que hagan estos tipos de eventos y pues la verdad le damos las gracias por haber darnos la entrevista esta tarde por seguir motivándonos con este tipo de eventos y pues seguimos con las entrevistas nosotros somos TechNM bueno al terminar nosotros así como que tenemos como que una frase ¿no? decimos TechNM pero antes algo que le gustaría a usted agregar o claro únicamente agradecerles al Tecnológico de Acapulco es una institución muy muy importante en el puerto y en el estado de Guerrero grandes egresados de esta universidad ya están ahorita en el ámbito laboral y la verdad es que es de esas escuelas que te hacen sentir orgulloso de ser acapulco ¿no? de ser acapulqueño porque demuestras justamente lo que les decía que Acapulco si es un centro académico y la muestra es ustedes todo lo que traen como institución en tecnología bioquímica administración todas las carreras que tienen la verdad es que esa es la muestra de Acapulco claro que si es un centro académico claro que hay muy grandes universidades y la muestra de que hay grandes universidades es el Instituto Tecnológico de Acapulco y agradecerles únicamente la confianza que tuvieron en Teba Azteca para venir a este evento y a ustedes en estar conduciendo este programa y gracias únicamente muchas gracias ay de nada y bueno ya que estamos aquí en el stand ¿qué es lo que más le llama la atención a usted de nosotros de lo que estamos promoviendo para los chavos? pues veo las maquetas por ejemplo de los de arquitectura que la verdad está muy interesante y creo si no me equivoco ustedes me corregirán creo que es la mejor universidad de Acapulco en cuanto a arquitectura si no me equivoco tienen bioquímica también que no en cualquier lado se encuentra ¿qué carrera hubiera elegido del Instituto Tecnológico de Acapulco? arquitectura la verdad es que yo me enteré por ahí ya voy a contar una anécdota que me enteré hace algunos años sin decir el nombre de la otra universidad que los estudiantes de otra universidad de aquí del puerto le pagaban a los chavos de arquitectura del TEC para que les hicieran sus maquetas porque quedaban muy bien hechas eso es en serio eso es un rumor que anda ya aquí en Acapulco y la verdad es que creo que es una muestra de la calidad de maestros y de alumnos y egresados que hay del Tecnológico de Acapulco si pues bien dicen que el trabajo de un maestro pues es el reflejo de los alumnos y sobre todo ya lo vemos mucho en el campo laboral ahí es donde nosotros no hombre echamos todo lo aprendido todo lo teórico a lo práctico algo que quieras agregar si digo como bien decía este aquí nuestro amigo Carlos que efectivamente el Tecnológico es una de las mejores escuelas donde los maestros realmente te enseñan o te echan a andar en las cuestiones prácticas de echan a andar cómo es tu trabajo eso es así así es es este quizá lo más importante porque la teoría es una cosa y ya salir al mercado laboral es algo muy diferente y justamente este tipo de eventos a ustedes los acerca a este mercado laboral y los acerca a la realidad de que se vive afuera de la escuela el aula es el lugar donde podemos pues adquirir todos los conocimientos y nutrirnos de todos los conocimientos pero cuando sales del aula es cuando dices hoy ya no me puedo equivocar aquí ya no ya no puedo sacar 5 aquí es o 10 o 10 porque aparte de de pues de lo difícil que está el ambiente no el ambiente la situación laboral actualmente en el país completo la competencia porque afortunadamente se siguen formando profesionales y se siguen formando profesionistas y la competencia es mucha entonces hay que dar no el 100 sino el 200% para demostrar que somos los mejores y entonces que no venga otro a quitar nuestro lugar mientras tú seas el mejor en lo que hagas no hay por qué temerle a la competencia más bien es sana pero sí estar muy preparados porque hoy por hoy hay muchos egresados de muchas escuelas y hay que demostrar que somos los mejores ¿no? así es ya para despedirnos le comentaba lo de la frase ¿no? cuando nos despedimos decimos somos TechNM así que la vamos a decir los cuatro juntos a la de tres ¿no? una ah pero la hacemos así así como de que soy soy a la de tres una, dos, tres somos TechNM